¿Vamos? Venga, pues vamos. Nos vamos hasta Cali, Trevujena. A ver si digo bien el título. Bueno, lo voy a decir bien. Solo vivo pa' quererte. Así se titula esta canción. Zambra compuesta por Quintero, León y Quiroga, del espectáculo Coplas de Rosa Pinzón, de Juanita Reina. Se estrena en el Álvarez Quintero, en Sevilla, el 22 de febrero de 1961. Casi nada. Con todos ustedes... Señoras y señores, Lola Vega. Lola Vega. Lola Vega. Lola Vega. Hay unos ojos llamando. Abre amar ese punto. Aunque salga convocando, solo mi artes mío Y cuando lo pisa entraría, cambió el aire en su planeta Y me hirieron su ventaña Y me hirieron su pestaña Cual si fuera vaya verdad Te quiero Y me hirieron su pestaña 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 Te quiero, lange. Madruga. En la vida de ti, la vida de ti será Solo vivo a creerme que me vi en sin cuidado Ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni él El cariño no es un ciego, no es un ciego El cariño solo será hoy A un llanto sin consuelo El cariño solo será hoy El cariño solo será hoy